La ciencia lo ha llamado la criolipólisis, lipólisis porque destruye la grasa y crío porque baja la temperatura del área localizada a menos de 10 grados generando muerte celular a la grasa. Lo que permite es hacer una apoptosis, o sea una muerte de la célula grasa y en las áreas donde nosotros lo colocamos destruye completamente la grasa localizada. Este tratamiento es pionero en Medellín y lo que más llama la atención es que al generar muerte celular a la grasa, esta no vuelve a repetir en el área tratada. Si el paciente o la paciente presenta sobrepeso y se acompaña con un examen que es el biomatrix para mirar cuál es el porcentaje de grasa, masa muscular que tiene el paciente internamente. Este tratamiento no es invasivo, no es inyectable, no requiere de ninguna incisión, funciona con láser crío y luego con drenaje linfático en las áreas de grasa profunda y difícil que da especialmente a los hombres. Sobre todo los hombres la preocupación, doctora yo como bajo estas llantas aquí o realmente en el abdomen. Los resultados comienzan a ser visibles al mes, es seguro y ambulatorio.